Tiene la palabra el diputado Javier David. Gracias, Presidente. Simplemente para dejar aclarado un par de temas que se discutieron en la comisión y que si bien nuestro bloque va a acompañar este proyecto, queremos técnicamente dejar perfectamente establecido porque hubo dos temas que se plantearon. Uno que tenía que ver con la manera como en el derecho público local y constitucional local de la provincia se había llevado adelante la sesión. Y el otro que tenía que ver con la posibilidad, que aunque sea negado por parte de los titulares y de los organismos oficiales, de que pudiera haber comprometido algún derecho de pueblos originarios o de personas que estuvieran en estas tierras. Y la verdad es que esta ley no cambia en nada esos derechos. Nosotros no podemos, por más que aprobemos la creación del parque y de la Reserva Nacional, no vamos a cambiar los derechos que constitucionalmente le correspondieran a estas personas si es que lo hubieran. Como tampoco podemos técnicamente consolidar, consentir si hubo una nulidad en el procedimiento provincial. La verdad es que esta ley, lo que establece o en lo que establecemos como parque y reserva natural, no va a poder pasar por encima si hubo fallos en los procedimientos que se han realizado. Con lo cual, dejando esto aclarado, y que es algo que en todo caso resolverá la justicia, en algunos casos hay ya presentaciones realizadas, nosotros vamos a acompañar este proyecto. Gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado.